Noche sin estrellas En las selvas oraciones de paz Pierden los caminos Que tus ojos pueden mirar Noche sin estrellas Desde el marco de una pena mundial Quedan, tienen la tierra Por poderes que dejan matar Marchan, marchan los soldados Que fueron hermanos en juegos de ayer Hoy ciegos van ordenados Inocentes armados Perdiendo la fe Noche sin estrellas En la sombra se siembra verdad Sabes que hasta el silencio Guardas sueños de la libertad Generales igual presidentes Sonríen de frente No se acercarán A vidas ya destrozadas Y con sus palabras Se limpian el mar Noche sin estrellas En las selvas oraciones de paz Pasan los caminos Que tus ojos pueden mirar Pasan los caminos Que tus ojos pueden mirar Pasan los caminos Que tus ojos pueden mirar Noche sin estrellas Noche sin estrellas En las selvas o menos